arrancados de la tierra sin miramientos estrujados contra la realidad en infernal carrera hacia el abismo sobrevivíamos calle abajo mientras alguien en algún lugar barajaba a su antojo nuestro futuro aléjate para que pueda verte acércate para perderte en medio del tumulto los peces se enloquecían al negar tu nombre enganchados a ritmos pretéritos y maneras de olímpica traición me habías enseñado a remar también contra corriente esquivando obstáculos con tesón sin bajar la guardia en aguas mansas desde la orilla estudiabas aquella informe rebelión en que algunos para alcanzar el cielo renegaban de las escamas y morían asfixiados fuera de su mundo aléjate me gritabas aléjate para que pueda verte y yo movía mis brazos rápidamente y remaba para no convertirme en alimento de tanto ser desesperado carroña para los buitres y su angustia después cuando el sol caía y las aguas se tranquilizaban volvía a buscar en tus ojos el horizonte de lo conseguido mientras una vez más definías mi camino acércate decías entonces acércate para perderte quedan tres y mi garganta cuenta de momento la sorpresa amenaza en su 72 cumpleaños quise soñar y te encontré bajo cábalas indiscriminadas redondeando argumentos al borde de algún milagro resurgías oh dédalo enmarañado traspasando rutas y recuerdos en el borde de la piel hurgabas con tu anillo de brotes y cosechas el alma inmarcesible del hombre no hubo zancadillas ni entuertos no brillaron los metales cuando el amanecer te sorprendía en plena inocencia después quisiste que mis manos labraran algún porvenir algún destino para mi sorpresa lo que tiene la vida amenaza en su 74 cumpleaños es lo que tiene la vida ¿qué pasa? aforismos e instantes diluidos en la confusa materia de la existencia fuiste el testigo de cantos desesperados ilusiones maltrechas en la carne perpetuando sacrificios para sanar la mente tras el impulso inicial nadie dijo nada y nada fue la costumbre y mientras tanto y mientras tanto nosotros engullíamos el tiempo destinado a la redención final después despertamos hubo llantos desconsolados hubo llantos desconsolados participando del festín sin importar la usura la rapiña el desperdicio calcinado por los astros hubo amaneceres donde el sol espiaba con envidia a nuestros actos nuevas configuraciones nuevas configuraciones del amor preparando la propuesta definitiva un grupo un desafío a la razón encarnado en tu cuerpo ¡bravo! como habrán podido intuir, deducir este es el grupo el desafío a la razón y por último vamos a terminar con el poema del año pasado de mi último cumpleaños al cumplir 53 porque mañana cumplo 54 es mi último poema de cumpleaños así cumplido sin rumbo previo ni balizas conocidas peligrosamente escorada hacia el futuro llegué a este puerto inusitado debo decir que nunca abandoné el navío que abarloé mi destino a tus palabras para no abarrancar en el desierto de la ingratitud humana al abordaje me gritaban tus ojos los abrojos amenazan el casco la bruma empaña todo recuerdo y en el acantilado la pasión agoniza por la borda arrojé el odio y la usura el lastre de agarridas sentencias que harían cabecear mi impulso era necesario mirar a proa vigilar la popa no descuidar cabos ni bridas cuando la marea se encabrita y capear el temporal a tiempo hubo que carenar la memoria usar el compás y poblar las cartas para que otros habitaran la cubierta no hay deriva sin derrota ni abismo sin destino decías a pavor y estribor la felicidad te espera porque a bordo la galerna nunca espanta agarré el timón levé el ancla hice la mayor y equilibrando la mesana solté amarras para volar a todo trapo hasta este preciso instante tú rompiste el sextante y yo mantendré la quilla firme para arribar al paraíso con el que soñamos gracias por haber venido hay un poquito de vino hay unos aguchitos hay un montón de buena onda muchas gracias una gran ilusión hay un montón de buena onda hola 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 hola